Por el contrario, la ministra de Educación, Cintia del Águila, aseguró que los padres de familia no se deben de dejar engañar con colegios que ofrezcan la antigua carrera de magisterio de tres años, ya que esto es ilegal. La ministra de Educación, Cintia del Águila, advirtió a los padres de familia que ningún colegio puede ofrecer la carrera de magisterio de tres años, pues es ilegal. La jefa de la cartera educativa llamó a los padres y a los alumnos a poner atención y no dejarse engañar. Los padres de familia son los que tienen que hacerse cargo de esto porque esa inscripción el ministerio no la puede reconocer, por lo tanto los estudios no van a poderse validar. Entonces es cosa de que pongamos atención a esto para que los inscriban. Pues que mayor sanción, ah bueno, en los centros educativos sí tenemos que entrar a ver qué es lo que está pasando, pero sí los padres tienen que asegurarse que los estudios de sus hijos van a ser válidos, que no pierdan su tiempo, que estos colegios sean honestos con sus clientes, porque al fin y al cabo es colegio privado, y que les avisen que es lo que sí se puede hacer y que no se puede hacer.